Hola a todos, bienvenidos a YAKASHI SISTER REVIEW Hoy tenemos para mostrarles otro CD japonés Este es el set 2 del PRI DOME Acá podemos ver el folleto Las 6 piezas que contienen el set Y acá indican como llenarlo de agua o como vaciarle el agua Todos los japoneses se caracterizan porque quieren simular las esferas de nieve Esas que tienen agua, que no giran Si ven un poco, si logran verlo En el interior tienen estrellitas Y en cada base, acá tienen el tapón Para ponerle el agua o sacarlo Como verán, esta representa a Sailor Moon Bueno, en el Moon Stick Ahí está el Cotiné Las estrellitas Bueno, acá está la base Este es el centro de Sailor Moon Sailor Neptune Sailor Flood Y último, la campana de Sailor Moon O Sailor Sailor Moon para llamar al Pegasus Este video es cortito porque no se puede decir nada más de este set Bueno, esto fue todo por hoy Y gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!